La tasa de desempleo en el mes de mayo se situó en 9.7%, el año anterior para el mismo mes había sido de 9.4. Las ciudades con menor tasa de desempleo corresponden a Cartagena en el trimestre marzo o mayo con 7%, Santa Marta con 7.9% y Barranquilla con 8.2%. Las ciudades con mayor tasa de desempleo corresponden a Quibdó, 18%, Armenia 15.9% y Valledupar con 15.6%. Para el total nacional, los servicios comunales, sociales y personales tienen una variación de 3.1% y estas otras ramas que se concentran en explotación de minas y canteras tienen una variación de 10.1% y eso es fundamentalmente lo que explica este comportamiento en este trimestre por ramas de actividad.